Soy Costanza Orrego Gómez, soy abogada, especialista en Derecho Contractual y Relaciones Jurídico-Negociales. Estoy en la Fundación LUCER desde hace nueve años y lidero el área administrativa y jurídica de la Fundación. Desde el área administrativa y jurídica de la Fundación lo que buscamos es darle apoyo como a todos los procesos que tiene la organización, principalmente en proyectos. Estamos ahí todo el tiempo como para viabilizar y facilitar todos los procesos administrativos y todo lo que necesitan los proyectos y lo que manejamos con aliados, pues como para llegar a nuestros beneficiarios finales y generar la confianza que se requiere como fundación y como organización. Yo he tenido la fortuna de estar en gran parte del crecimiento de la organización. Cuando yo llegué la Fundación era muy diferente a lo que es ahora, era una organización muchísimo más pequeña y sí, es una fortuna porque uno crece como persona, como profesional, el área crece a la par de las necesidades de los proyectos, entonces ha sido algo totalmente espectacular y la Fundación pues para mí no es nada distinta al amor, a la pasión que le ponemos a todo lo que hacemos, al compromiso por llegar y por cambiar las vidas de las personas y cambiándole la vida a las personas, pues finalmente también nos estamos transformando nosotros.